Uh, I feel like a virgin El producto promete rejuvenecer y estrechar la vagina para que la usuaria vuelva a sentirse como la primera vez según asegura el spot que ha hecho levantar la voz de los sectores más conservadores del país La crema se llama 18 otra vez y según sus creadores tiene el potencial de romper las ataduras y redefinir el significado de la virginidad de la mujer El video promocional utiliza la emblemática canción de Madonna como una virgen y sus críticos creen que la campaña publicitaria refuerza la necesidad de muchos indios de creer que son el primer hombre con el que se acuesta su mujer Los creadores aseguran que no se trata solo de placer sexual sino que previene las infecciones y la incontinencia urinaria